Ellos recorren la provincia, buscando a todos lo mejor de Manaví Fomentan el turismo, con lugares bellos por descubrir Pero ya llega tu programa, con las mejores noticias para ti Recorriendo los caminos, para mostrarte lo bello que hay aquí Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Explorando mi tierra Manaví Ellos andan buscando la información, que tu verás a continuación Con las mujeres más bellas de mi país, recorriendo los lugares de Manaví Con las mujeres más bellas de mi país Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Major Music Record Con Ronald D Demostrándote Que todavía quedan cosas por hacer Explorando mi tierra Televidentes de la provincia de Manaví Es grato saludarlos y darles la bienvenida A esta media hora de su programa Explorando mi tierra Manaví Hoy les tenemos interesantes reportajes Acerca de la cultura, el deporte y evento social Esto y mucho más, bienvenidos Nuestro compañero Fabricio Parrales En el segmento En Busca del Sabor Manava Visitó Che Pepe Ahí nos prepararon un exquisito encebollado mixto Veamos que tal les fue Bueno, y en el segmento En Busca del Sabor Manava Hoy visitamos a Don José Gutiérrez El conocido Che Pepe Para que nos enseñe como se preparan encebollados Vamos a ver Don José, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Buen día Buenos días Le visitamos aquí en su local para que usted nos enseñe Cómo se prepara un encebollado Ya, que la preparación Sí, ¿cuál es el ingrediente que lleva el encebollado? Ya, lleva yuca, cebolla, tomate, peruano Y algunas variedades más Si yo quiero hacer un encebollado para que esté listo a las 7 de la mañana ¿A qué hora tengo que despertarme a realizarlo? Siempre a las 4 de la mañana para que le salga todo fresco ¿Qué es lo primero que se prepara? Primero se pone la yuca a hervir y después se pone el pescado Y ahí se cierne el encebollado y ahí se une la yuca con la sopita del pescado ¿Qué tiempo tiene que hervir la yuca? Depende, como nosotros compramos yucas blandas más o menos una hora ¿Y hasta que le burbujea? Hasta que le burbujea Una vez que esté preparada la yuca ya lista, ¿qué viene? Ya ahí se pica y ahí los lomos de pescado también se sacan Todo que quede limpiecito para ya unirse y ahí se revuelve ya Todo el encebollado ya ¿Y listo para servir? Listo para servir, para la clientela que venga a listarse con los encebollados ¿Cuál es el plato de encebollado diferente al encebollado normal que pide? Pide de todo ahí, mixto, camarón, concha, calamares Y es riquísimo Muy rico, sabor ¿Usted nos puede servir un plato de encebollado mixto? ¿Por qué no? Vamos a ver, ¿qué es lo primero que se hace? Bueno, sí, ahora vamos a proceder a servir el encebollado Listo, a ver A ver Ya, servimos el líquido con la yuca El líquido del encebollado, yuca y aparte tenemos el pescado Pura albacora Pura albacora Ponemos el pescado Y es mixto que vamos a preparar Es mixto, es de aquella Y de ahí que lleva Camarón Y la cebollita La cebolla es lo primordial, por eso se llama encebollado Si no se llamara en hierbitado, si fuera pura hierbita Ya, ya ahí está servido, se lo puede servir A ver, sírvalo, póngalo por allí Amigos, este es el rico encebollado mixto de pescado y camarón Qué rico Bueno amigos, aquí hemos observado cómo se prepara el rico encebollado mixto de camarón con pescado Y cuéntanos Che Pepe, ¿qué más tenemos aquí en su local? Ya bueno, aquí también tenemos por la mañana encebollados, bolones mixtos de chicharrones También apanado de camarón y al mediodía el exquisito almuerzo Bueno amigos, ya saben, pueden visitar a nuestro amigo Che Pepe en la calle 13 entre avenida 13 y 14 Avenida 14 entre calle 13 y 14 Muy bien, señoras y señores Aparte de esto podemos encontrar el plato a la carta y muchísimas cosas más Recuerden que Manaví es una provincia que tiene una gastronomía espectacular, una gastronomía deliciosa Ustedes quienes están en otro lado pueden visitar a nuestra provincia Le invitamos a visitar nuestra provincia y como siempre Vamos a conocer nuestro eslogan, Manaví lo tiene todo En nuestra provincia existen varios mitos y leyendas Una de estas es la pileta de la parroquia La Pila Nuestro compañero Bayron Alonso visitó el lugar, así que veamos el siguiente reportaje A tan solo 12 minutos del cantón Montecristi se encuentra la parroquia La Pila Esta fue descubierta en el siglo XIX por un grupo de ganaderos A quienes se les habían extraviado algunas cabezas de ganado Quienes hallaron sus huellas junto a una corriente de agua La que se originaba en una vertiente que descendía poco a poco Según nos comenta Hermógenes Piloso, habitante de este lugar Vieron como cuatro vacas o seis vacas que no nos hallaban Y ahí se vinieron de arriba a arriba cuando acá lo encontraron Entonces nos dijeron aquí que tenían que alquilar corrales Y se vinieron acá Y después fue que ya sacaron la piedra y hicieron la pileta Todos los cerramientos lo hicieron Fueron sus primeros moradores los Bailón, Muentes, Santana, Quijije Entre otros los que bautizaron a este recinto con el nombre de Chivive Por la gran cantidad de chivos que existía en la zona en aquel tiempo Tiempo después cambia el nombre de Chivive por el de La Pila Debido a la vertiente de agua Verdaderamente era una pileta en forma de embudo Y rodeada de piedras En su interior contiene riquezas como figuras de cerámica Caretas de oro, entre otras La leyenda de este maravilloso lugar Cuenta que una persona haciendo la limpieza Se llevó una pieza de oro Y esta automáticamente dejó de manar agua Cosas arqueológicas adentro Hay una piecita de oro Que una vez un señor se la llevó para ver si Él decía que era de él Pero la poza no subía No subía Y fue todos los moradores Y le pidieron la pieza y la pusieron Y al otro día ya la pieza estaba La piscina ya estaba bien arriba Como un encanto esto Ya un encanto Y uno se baña con esta agua Porque ahí tenemos esa piscina de esta valla Y allá se baña la gente toda La que viene de otro lado Y la de aquí mismo también Solamente que una vez hubo el invierno fuerte Y se tapó de lodo Y esto era como un volcán Ella quería Como quien dice suspirar Tiraba Tiraba tumbo para arriba durísimo Historias como estas son contadas Con gran esmero por nuestros abuelos Pero enriquece la escultura Y las tradiciones de los rincones manavitas Música 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 Explorando mi tierra Explorando mi tierra Explorando mi tierra Universidad Laica El Hoyalfaro de Manaví Una institución de educación superior moderna Que forma profesionales capacitados En quienes sobresalgan sus saberes especializados Prácticas investigativas Comportamiento ético Valores morales Y solidaridad humana Universidad Laica El Hoyalfaro de Manaví Vive el Cambio Siéntete Protagonista Construyendo Futuro Música Explorando mi tierra Explorando mi tierra Explorando mi tierra En esta oportunidad Tuvimos la grata visita Del ballet Folclore temporaneo Spondilus Quienes nos deleitan Con el tema Tejiendo el amor Música 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 Estoy tejiendo un sombrero Estoy tejiendo un sombrero En la noche y la mañana Pa' que el hombre que yo quiero Pa' que el hombre que yo quiero Pueda cobijarse el alma Música Música Busque la mejor toquilla Entre el cerro y el estero Pa' que sepas vida mía Te estoy tejiendo un sombrero Pa' que se cubra del sol Del viento Del agua cero Para el dueño de mi amor Estoy tejiendo un sombrero Con las hebras más delgadas Con las más finas Más blancas Lo tejí en la madrugada Con la más sabia enseñanza Te estoy tejiendo un sombrero Música Estoy tejiendo un sombrero Estoy tejiendo un sombrero En la noche y la mañana Pa' que el hombre que yo quiero Pa' que el hombre que yo quiero Pueda cobijarse el alma Música Música Te digo que por quererte Te estoy tejiendo un sombrero Cuando vaya de tu brazo Por escondido sendero Mi amor te dará recados Debajo de tu sombrero Y cuando escribas Y cuando escribas la historia De tu amor más verdadero Solo di que amaste a solas A la que tejió el sombrero No lo olvides No lo olvides vida mía Te estoy tejiendo un sombrero Te estoy tejiendo un sombrero En la noche y la mañana Cada año en la ciudad de Porto Viejo se premian artistas locales, nacionales e internacionales. Queremos agradecerle a Jorge Gutiérrez por la invitación. Él es el director de Videocontrol. Veamos qué tal estuvo el evento. ¡Gracias! ¡Gracias! Pauzo, bienvenido, maravilla, Porto Viejo, ¿cómo lo estás pasando? Estoy contento, es mi primera vez en la gala de los premios Videocontrol y pues contento con tanto colega que está aquí, que vienen ilusionados, mira, hay peladitos jovencitos también y eso es chévere, ver cómo los males empiezan a soñar. Estoy muy contento porque el seguimiento de mi gente, gracias a Otay y a Ciquito porque vive aquí, primera vez, y espero no sea la última. Un fuerte aplauso para Jorge Gutiérrez por este premio tan maravilloso. Primera vez que estoy aquí en los premios Videocontrol. Me encuentro junto al guapísimo Daniel Paz, quien está promocionando su nuevo tema musical titulado Me Quedo Consigo. Así es, muchas gracias. Contentos de estar acá en Vanaví, acá estamos cerrando la tira de Ecuador, representando este tema, precisamente, que es el primer y sencillo de mi nuevo disco. Así que contento, contento realmente de estar acá y lo vamos a cantar aquí esta noche. Así que, pues ansiosos de que eso suceda ya. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí con artistas manavitas, artistas ecuatorianos. Wagner y Bituco, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Un saludo para toda la gente que nos está mirando aquí en este programa fabuloso, Explorando mi tierra manavita por... Manavisión. Bueno, cuéntenos un poquito acerca del tema que ustedes tienen, en qué fue inspirado. Bueno, ese tema fue inspirado en vivencias de Wagner. Cuando él era más jovencito, sí, le rompieron el corazón, entonces lo dejaron ahí como ese pajarito herido que no podía volar. Entonces, bueno, también damos muchas gracias a eso. Es un gran tema que Wagner compuso, sí, y que hasta ahorita nos está abriendo las puertas en todo el país. Sin embargo, te vas, sin decir adiós, y me dejas aquí. Como pájaro herido, que se encuentra frígido y que no puede volar. Me encuentro junto a un artista internacional. Él es Jay Mali. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar acá esta noche. Es tu primera vez en el país. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha acogido esa gente? ¿Cómo has visto la llegada, la influencia de los fans? Mira, la verdad es que las fanaticadas o las personas en sí son muy cariñosas, son muy atentas. De verdad que me ha gustado. Desde que llegué me han atendido súper bien. No tengo quejas. ¡Muévelo, pueblo! ¡Es alozo! ¡Muévelo, pueblo! ¡Olohaz! ¡Ven, ha bailar! ¡Ven, ha gozado! ¡Muévelo, pueblo! ¡Es alozo! ¡Muévelo, pueblo! ¡Olohaz! Explorando mi tierra, Manaví Explorando mi tierra Explorando mi tierra, Manaví Universidad Laica, Eloy Alfaro de Manaví Una institución de educación superior moderna Que forma profesionales capacitados En quienes sobresalgan sus saberes especializados Prácticas investigativas Comportamiento ético Valores morales Y solidaridad humana Universidad Laica, Eloy Alfaro de Manaví Vive el cambio, siéntete protagonista Construyendo futuro En su segmento Salud al Día La oftalmóloga Elsa Guerra Nos hablará acerca de la miopía Veamos esta interesante nota La ambliopía no es más que la disminución de la visión Sin una causa orgánica que la justifique En este caso la ambliopía Existen cuatro tipos importantes La ambliopía de causa Por deprivación Es decir, con algo que le esté ocluyendo la visión al niño Ya sea una tosis parpebral Una catarata congénita Una opacidad de la córnea Esas son las principales causas de deprivación La ambliopía extrábica Ya sea por, por supuesto, un estrabismo Generalmente son las esotropías Las que más conducen a la ambliopía Esta es la ambliopía ametrópica Es decir, por errores refractivos elevados Y esta la ambliopía por anisometropía Es decir, la diferencia de refracción Entre un ojo y otro Por encima de dos cincuenta dioptrías La ambliopía Primero que nada puede ser ligera, moderada o severa Dependiendo del nivel de deprivación de la visión Tenemos un periodo crítico de desarrollo visual Lo que no logremos antes de los ocho años Esto es difícil lograrlo después ¿Por qué? Porque en el niño existe el mecanismo neurovisual De desarrollo de la visión Es decir, el desarrollo del ojito El desarrollo del complemento Entre la vía visual del ojo Y el sistema nervioso central Es decir, con la corteza sucipital Se completa hasta los ocho años Por eso lo importante es de corregir Todos los factores causantes de la ambliopía Antes de los ocho años Porque ya después Ya el fenómeno de plasticidad ocular Eso ya cesa Y por tanto La visión que tenga el niño en esa etapa Es la que va a mantener durante el resto de su vida En estos niños Por ejemplo, con trastornos refractivos Que tenemos que usar Que le indicamos tratamientos con lentes de contacto Lentes normales Hay que usarlos Hay que mantener la disciplina en el hogar Y una de las cosas es educar a los padres Y para que los padres también a su vez Conversen y eduquen a sus hijos En la necesidad y la importancia De la corrección óptica adecuada Es decir, el uso de sus lentes Otra cosa que tenemos que hacer Cuando se le indican ejercicios de oclusión A los niños para corregir Estas ambliopías Generalmente el médico es capaz de indicarle O el optómetra Es capaz de indicarle las horas de oclusión En el ojo dominante y en el ojo ambliope Eso es importante garantizarlo en el niño Que estas oclusiones Generalmente cuando son alternantes Hay que cumplir el horario establecido Y que esto hay que hacerlo en los horarios De fijación visual Hay que hacerle las oclusiones Y poner al niño a ver una película Hacer ejercicios de dibujo Hacer las tareas en ese momento Hacer lecturas Eso es lo importante Que el niño fije la vista Para que ayude a que ese ojito Ayudarlo a recuperar la visión Ese fenómeno de plasticidad Tenemos que recuperarlo Para que se establezca correctamente El mecanismo neurofisiológico Entre el ojito, el nervio óptico Y la corteza visual Generalmente existen los programas neonatales Primero que nada El niño cuando nace Se le hace el método de CRED Es decir, se le pone nitrato de plata O se le pone ungüentos ostámicos Para prevenirlos también a neonator Es decir, las infecciones congénitas Generalmente de origen gonocóxico O por clamidias Esa es la primera etapa desde que nace Cuando ya estos niños nacen Existe un programa de pesquisaje Por parte de oftalmología Y por parte de los neonatólogos Al existir estrabismo Al existir opacidad de la córnea O al existir cualquier tipo de leucocoria Es decir, opacidad de la pupila Los niños son remitidos inmediatamente Al oftalmólogo para su valoración Y de ahí por supuesto Para su tratamiento adecuado Los niños que por ejemplo Nacen por debajo de 1500 gramos Y que con semanas de gestación Por debajo de las 35 semanas Todos estos niños que necesiten oxígeno-terapia Son candidatos a padecer la retinopatía De la prematuridad Esto es por el uso de oxígeno Pero por una retina inmadura Que en ese momento todavía no ha completado Su desarrollo porque nació un niñito Antes de tiempo En este caso todos esos niños Existe el programa nacional e internacional Que todos tienen que ser pesquisados Y evaluados por oftalmología Precisamente para el diagnóstico precoz De la retinopatía de la prematuridad Si necesitan láser Láser o medicamentos antiangiogénicos Es decir, para prevenir la ceguera en los niños Solamente era la disciplina de los padres Para que mantengan la disciplina de sus hijos El uso correcto y el tratamiento correcto De los lentes adecuados para los niños Y los ejercicios de oclusión adecuadamente Y por supuesto Corregir los factores Que estén condicionando la hemplopía Esperemos que estas recomendaciones Le hayan sido de su agrado Que hayan sido de su entendimiento Y sobre todo Que sepan cumplirlas al pie de la letra Como el submédico Y su oftalmólogo Y su optómetra Se lo pueden recomendar En caso de duda Puede consultar al programa Y entonces La aclaramos con mucho gusto Y es así como llegamos a la parte final De nuestro programa No sin antes desearles lo mejor A nuestros tres cumpleañeros de la semana Nani Saldarriaga Quien es mamá de nuestra querida compañera Dayana Pérez También a un barcelonista de corazón Como lo es José Menéndez Y por supuesto Para el primo de nuestro querido Director Jonathan Alonso Son nuestros tres cumpleañeros de la semana A quienes deseamos Lo mejor del mundo Y muchos éxitos en su vida Para comentarios y sugerencias Realícelos a los números Que aparecen en pantalla Gracias por su sintonía Semana a semana Y recuerde que Manaví Lo tiene todo Ellos recorren la provincia Buscando a todos lo mejor de Manaví Fomentan el turismo Con lugares bellos por descubrir Pero ya llega tu programa Con las mejores noticias para ti Recorriendo los caminos Para mostrarte lo bello que hay aquí Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Explorando mi tierra Manaví Ellos andan buscando la información Que tú verás a continuación Con las mujeres más bellas de mi país Recorriendo los lugares de Manaví Con las mujeres más bellas de mi país Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Con Ronald D Demostrándote Que todavía quedan cosas por hacer Explorando mi tierra Explorando mi tierra